Estoy en mi cuarto pensando en mi vida aquí Mañana la voy a dejar Hay ciertos recuerdos que quiero llevarme allá Porque tengo miedo de ya no volver El mundo allá afuera distinto es para mí Sola no voy a estar amigos a entender La cosa más linda es la felicidad De verte aquí conmigo en mis recuerdos La cosa más linda aunque me sienta triste Lo que suelan cuando pienso que me gustas Y que te diré I love you I love you Más allá de miedo que tuve de irme a escapar De tener siempre aquí Y ahora que me encuentro tan lejos Mi miedo volvió Pero sé que un día voy a estar mejor No dejo de pensar que si te estuviera aquí Yo no pararía de contarte que La cosa más linda es la felicidad De verte aquí conmigo en mis recuerdos La cosa más linda es la felicidad Aunque me sienta triste Lo que suelan cuando pienso que me gustas Y que un beso acá y ahora te daría Ya sé no te puedo sacar de mi mente Cualquier cosa diga o haga Siempre voy a pensar en ti Lágrimas y songritas Colores y emociones Estas son las fuerzas que me hicieron ser así Y estoy aquí Para decírtelo ahora Ahora, ahora La cosa más linda es la felicidad De verte aquí conmigo en mis recuerdos La cosa más linda Aunque me sienta triste Lo que suelan cuando pienso que me gustas Y que de ti I love you